Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24 que hoy dedicamos al mundo del diseño, un diseño sensorial, experimental y en ocasiones hipnótico. En cualquier caso, las creaciones de este franco colombiano son rompedoras y osadas. Hoy hace escala en París. Felipe Ribón, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Diseñador y fotógrafo, nació en Bogotá en 1981 y se instaló en París en el 2001, donde estudió ingeniería en la Escuela de Minas y diseño en la Escuela Nacional Superior de Creación Industrial. ¿Por qué decide instalarse en Francia? Bueno, al principio fue porque quería estudiar ingeniería ambiental y nuclear y esa carrera no existe en Colombia. Así que nada, habiendo hecho estudios en el Liceo Francés de Bogotá, apliqué para una transferencia y así fue que llegué a la Escuela de Minas. ¿Y finalmente se decide por el diseño? Y finalmente decido quedarme, descubro esta escuela en sí en París y decido quedarme y cambiar completamente de carrera y empezar una nueva vida como creador. ¿Qué importancia tienen en nuestra sociedad los objetos de diseño? Bueno, es una muy buena pregunta porque eso fue casi lo que más me llevó a escoger el diseño por encima, digamos, de otra carrera artística. Porque me parecía a mí que el diseño y los objetos en general son detonadores de transformación. Es decir, muy rápidamente un objeto puede y debe cambiar nuestros comportamientos. Y me parecía muy interesante ver que a través de ellos podíamos de verdad modular y transformar nuestro mundo. ¿Y qué tiene que tener un objeto para usted, para Felipe Ribón? Bueno, en realidad, para que Felipe Ribón se interesca a un objeto o a una temática, en general el tema subyacente o lo que está detrás es siempre como la conquista del bienestar. Es decir, ¿qué en nuestro mundo hoy produce el bienestar? Y podemos discutir sobre lo que significa el bienestar porque efectivamente es una definición un poco amplia. Pero me parece a mí que desafortunadamente cuando vemos las tendencias en el diseño en el mundo de hoy, generalmente el tema del bienestar no está siempre como una prioridad. Y en mi caso siempre es una prioridad. Bienestar puede ser simplemente bienestar conmigo, puede ser mi cuerpo, puede ser mi bienestar mental, pero también puede ser mi relación con el mundo, con mi vecino, con el planeta, con la ecología. Es un tema muy, muy amplio, pero que en mí es fundamental y en mi trabajo. Pues con esa visión ha cosechado muchísimos premios en los últimos años, por citar solo algunos. El premio Audi Talent Awards, el gran premio de la creación de la ciudad de París o el premio de la Fundación Betancourt Schuller. Y ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales. Una de las temáticas que ha sobresalido en su trayectoria es el diseño y la hipnosis con el proyecto Mind the Gap, creación de objetos que ayudan a la hipnosis. Cuéntenos. Sí, bueno, es un proyecto un poco particular y un nuevo territorio, digamos, para la investigación en el mundo del diseño. A mí no conozco a nadie que se haya interesado, en todo caso un diseñador, que se haya simplemente interesado a este tema como un nuevo tema de investigación. Y me pareció fundamental cuando empecé a hacer la investigación sobre este tema, que es un estado que nos pertenece como seres humanos. Es decir, es natural en nuestro proceso biológico. Cada 45 minutos nuestro cerebro se activa en esta frecuencia hipnótica para organizar, reestructurar todos los pensamientos y todas las informaciones que recibimos. Es totalmente natural como forma de funcionamiento. Y, sin embargo, nunca nos lo han enseñado, nunca lo hemos practicado, no lo conocemos. Y lo poco que sabemos, si oímos la palabra hipnosis, la mayoría es un poco la parte espectacular de la hipnosis, lo que se ha conocido en el cine, en la literatura, en otros tipos de campos de referencia. Pero la hipnosis es súper natural y está al alcance de todos. No es algo que tengas que practicar más, no es como un instrumento musical en donde tengas que tener un cierto tipo de virtud. Todos lo hacemos. El tema de desarrollar objetos para la hipnosis es poder acompañar a la mayoría de personas a que puedan practicar esto en su casa y puedan cada uno, según lo que necesiten, beneficiar de sus grandes atributos. Porque la hipnosis en realidad la puedes aplicar en muchas cosas. La puedes aplicar, por ejemplo, para sanar. La puedes aplicar para hacer operaciones, la puedes aplicar para relajarte. Las aplicaciones son muy, 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 muy variadas. Y eso era lo que me interesaba, que pudiéramos que el diseño creara ese link, ese puente, para que en la casa se integre una nueva función. Así como se integra cocinar, dormir, trabajar, ¿por qué no hipnotizarse y relajarse? Sí, por ejemplo, cuéntenos qué objetos o explíquenos al menos alguno de los objetos, uno de los objetos. Bueno, por ejemplo, uno que es muy fácil de entender es, por ejemplo, un tapete. Hice un tapete específico donde uno, por ejemplo, me interesaba cómo voy a crear un espacio minimal o un espacio reducido en donde sé que puedo hacer esta práctica. Un poco como cuando vamos al gimnasio o hacemos yoga, sabemos que dentro del tapete donde vamos a practicar es donde va a hacerse el ejercicio. Bueno, en la casa también se trataba de dibujar o de delimitar un espacio que te permita saber que cuando entras en él puedes hacer tu práctica. Y el tapete me parecía el elemento fundamental más histórico, claro, porque el tapete es el sitio donde nos reunimos, alrededor del cual ocurren muchas cosas. En este caso, ¿por qué no hipnotizarse? También tiene un proyecto muy curioso que es creación de objetos para comunicarse con los espíritus, para hacer espiritismo. Cuéntenos, ¿funcionan o no es necesario creer para tener este tipo de objetos en casa? ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Bueno, de que funciona, funciona. Y justamente era un proyecto que me permitiría a mí transformar lo que significa la función. Porque en la palabra funciona está subyacente el término función, ¿no? Y función es una de las grandes pilares del diseño, la función y el uso, ¿no? Los diseñadores sabemos y nos interesamos siempre a la función. Pero en realidad no todo lo que tiene una función funciona. Y es ahí donde está toda la paradoja o la transformación. Un elemento fundamental de este proyecto fue que en su origen el espiritismo era un tema recurrente en el mundo científico. Es decir, el más allá para los grandes científicos del siglo XIX, donde empieza y nace el espiritismo como una disciplina o como un corriente filosófica que fue teorizada aquí, justamente en París, por Allan Kardec. Eran científicos los que estaban, los que se interesaban a este mundo. No eran brujos o esotéricos, eran científicos. Y los científicos buscaban a través del telegrama, teléfono, comunicar con el más allá. Y el tema de los espíritus y el espiritismo es preguntarme, bueno, que exista o no, que crea o no. Si tengo que diseñar una mesa para comunicar con los espíritus, como hacía, por ejemplo, Víctor Hugo, cuando se fue a la isla de Gerset y que tenemos este gran libro del libro de tablo de Víctor Hugo. Bueno, pues tiene que tener características, tiene que ser ligera, tiene que tener un material específico. La idea era, en vez de transformar mi mesa, que es banal, en algo extraordinario, como soy diseñador, es crearla. Voy a crearla. Hablaba de la funcionalidad, de la función. ¿Cuál es la frontera entre un objeto de diseño y una obra de arte? Bueno, esto es un tema que podríamos durar horas debatiendo y necesitaría mucho más invitados para ampliar el debate. Es una muy buena pregunta porque para mí, y es un poco lo que defiendo, es que cuando dices obra de arte, existe la palabra obra. Obra es de algo que produces, de algo que se manufactura, de algo que tiene una presencia, una transformación. ¿Sabes? Y para mí no hay diferencia. Es simplemente, es simplemente otra, en el abanico de posibilidades, es otra manifestación de esa creación. El diseño lo único que hace es, en específico, es de verdad interesarse a lo que es más cercano a nosotros, a lo que podemos usar, a lo que podemos tocar, a lo que podemos sentir con los sentidos, pero en el fondo es un poco igual. ¿Qué límites se pone, Felipe Ribón, a la hora de diseñar o no hay límites? Bueno, límites como límites, no. Como decía yo, para mí es muy importante que los proyectos sean siempre pensados de una manera global, equilibrados, que sean proyectos que ayuden en todo caso o resalten lo que, por ejemplo, te decía hace poco, aporte bienestar. Bueno, contribuya a que, como seres humanos o como personas, encontremos una manera mucho más equilibrada de utilizar el tiempo que estamos aquí. Bueno, utiliza varios materiales en sus creaciones, pero hay uno que nos ha llamado mucho la atención, que son los huesos de vaca. ¿Qué se puede hacer con huesos de vaca? La vaca es, en realidad, es un material abundante, en todas partes del planeta existen. Si pensamos, claro, en Estados Unidos, Argentina, grandes países, o sea, casi que Colombia también, donde producimos mucha carne, es una materia completamente abundante que no tiene ningún valor comercial. Es decir, hoy en día es totalmente desperdiciada, botada y en algunos casos hasta produce polución porque la queman. En Francia tenemos, recolectan los huesos que salen, digamos, de la industria de carne y los quemamos. O sea, producimos gases a efectos de ser. Entonces, y me pareció súper contradictorio porque es una materia orgánica, es un desecho de nuestra propia cultura y de nuestra manera de ser, y no hacemos nada hoy en día con esa materia. Nunca había sido tan abundante y hoy prácticamente nada se hace en hueso. No es nada nuevo que se hagan objetos en hueso. Quiero decir, desde la prehistoria, el hombre ha trabajado el hueso, el marfil ha hecho objetos por sus propiedades, por su plasticidad, por su abundancia. Pero no entiendo por qué hoy, cuando más hay, no se hace nada y al contrario estamos polucionando. Entonces, me pareció interesante preguntarme qué podríamos hacer hoy con nuestra tecnología, con nuestros métodos de producción, qué tipos de objetos podríamos hacer y salir una cantidad de proyectos de objetos desechables que puedes consumir una vez y conscientemente votar sin que te tengas que preocupar sobre el impacto ambiental o gafas. Porque, por ejemplo, el hueso, a diferencia de estas que son en plástico, el hueso no produce alergia con la piel. Es un material que es totalmente compatible con nuestra piel. Así que me parecía muy interesante, no solo porque se pueden trabajar formas extraordinarias, pero también porque tienen una compatibilidad con la piel. Y en las gafas, particularmente, la idea era escanear cada uno nuestro hueso y lo escaneas en ti y lo produces en positivo o en negativo en la gafa. Así la gafa, cuando la pones, encaja perfectamente a tu nariz. Bueno, pues Felipe Ribón, ya no tenemos más tiempo para seguir. Muchísimas gracias y le deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta pronto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.